Algunas de las enfermedades que sufrimos son consecuencia de errores en nuestros genes. Las cuatro letras que conforman nuestro ADN tienen la clave. Cuando hay fallos en esa estructura de las letras, que faltan trozos, o hay una letra que se cambia por otra, puede haber esas mutaciones, esas variantes que nos pueden producir enfermedades. La farmacogenética permite adecuar el medicamento al paciente y Aragón tiene resultados prometedores en el tratamiento de algunos cánceres y en personas con órganos trasplantados, para evitar o retrasar un rechazo al órgano. Que ya antes de dar algún tipo de quimioterapia o radioterapia concreta, ya se aplica, ya se hace el estudio farmacogenético por defecto. ¿Por qué? Porque son pacientes que van a tener un tratamiento muy continuo, es un tratamiento muy agresivo y si se le puede evitar algún tipo de efecto secundario, pues la verdad es que creo que ellos lo agradecerán. Hoy en Ruta, por cómo el estudio del ADN permite salvar vidas. ¡Suscríbete al canal!